Inversionistas y las inversionistas que vienen de GoArbit en sus antiguas versiones 2.0, 3.0 y ahora están en MegaMaker con el Founder Token en su billetera Metamax y que en esta ocasión precisamente van a hablar unos líderes, algunos aspectos importantes sobre el mismo. Ves suscribiéndose al canal, dejándome tu like, vamos a analizar este tipo de contenido presentado de manera oficial por ellos y ver si realmente se va cumpliendo con el tiempo. Para aquellas personas que tienen sus Founder Token y aún no saben qué hacer con ellos, vamos a presentarles tres maneras de generar junto a sus Founder Token. Una de ellas, inicio yo, estoy adquiriendo NFT, la segunda es mediante un order boot y la tercera es que tú te conviertas en un proveedor. Entonces vamos a iniciar, recuerden que en MegaMaker somos netamente cripto, somos 100% blockchain, contratos inteligentes, somos una DAO completamente descentralizados. Entonces en el programa MegaMaker para que tú puedas adquirir a ciertos beneficios contamos con 7 NFT, desde el cual inicia con el Common y termina con el Black Titanium. Cada uno de los NFT cuenta con una función esencial dentro del programa. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que un contribuyente nuevo ingresa al programa y quiera adquirir estos beneficios, por derecho necesita Founder Token para poder adquirir sus NFT. ¿Qué funciones cumplen los NFT? Uno, pues controlan la participación en productos y servicios dentro de MegaMaker. ¿Cuáles productos y servicios? El primero de ellos es la triplicación. Recordemos que cuando ingresamos a MegaMaker, cada contribución que se hace en MakerFlip nos triplican esos tokens a cierto plazo, ya sea a 20 o a 12 meses. Y aparte de ello, la otra función que cumplen estos NFT es la participación de manera vitalicia dentro del Global Pool. ¿Listo? Entonces, para que tengamos esto en cuenta. ¿Qué porcentaje se necesita para adquirir los NFT? Como les decía, son 7 NFT. Cada uno cumple una función y cada uno tiene un porcentaje de quema en esos NFT. El primero, que es el Common, de 10 dólares, vamos a necesitar 2 dólares en Founder Token para poder adquirir al Global Pool y al retiro de esa triplicación cada 60 días. Recordemos que si la persona ingresa a MegaMaker y no adquiere su NFT, la triplicación, la persona para que ya pueda acceder a este retiro, tiene que esperar 90 días. Entonces, miremos que de 90 días al adquirir el primer NFT son 60. O sea, se reducen 30 días. ¿Listo? Contamos con el bronce. En el bronce la persona necesita 10 dólares de FTKX para hacer sus retiros de la triplicación cada 30 días. Y aparte de eso, su Global Pool va a recibir un 6%. Entonces, recordemos que estas ganancias del Global Pool son netamente vitalicias y tú las puedes retirar cada segundo, todos los días, en las 24 horas. Entonces, contamos con el Silver. En el Silver tienes que hacer una quema de 20 dólares en Founder Token. En el Gold son 100 dólares en Founder Token. En Esmeralda son 200. Entonces, miren la usabilidad y la utilidad y el poder que cada una de las personas que tienen Founder Token tienen dentro de Megamaker, porque prácticamente es la gasolina para poder adquirir estas mejoras dentro del programa. Tenemos el Titanium, son 500 dólares en Founder Token, y el Black Titanium que son 1.000. Entonces, miren la intensidad de la quema de cada uno de ellos. Y ya las personas que están en Titanium y en Black Titanium, que tenemos muchísimos líderes en estos rangos, unos retiran cada 24 horas de esa triplicación. Se imaginan retirar cada 24 horas, aparte de manera vitalicia, generar el Global Pool. Y el Black Titanium, que aquí tenemos a mitos Álvaro, esto ya prácticamente ilimitado, ese clay dentro de la triplicación. Entonces, cuenta con el retiro de limitaciones, la triplicación limitadamente, más ese Global Pool, que también es ilimitado. Entonces, esa es la finalidad y la funcionalidad con los NFT. Súper, súper. Y vemos también, justo que relacionabas eso de las categorías de Black, está silenciado, que relacionabas eso de las categorías de Black, Titanium, Esmeralda y demás, cómo en las últimas semanas llevamos ya, que prácticamente vamos a completar el sexto claim del Global Pool, si no estoy mal. Y vemos cómo semana tras semana, de manera vitalicia, de manera tranquila, de manera ajena a toda la triplicación, porque recordemos que el Global Pool es un ingreso extra, cómo todas estas categorías han reclamado 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares, 150 dólares. Bueno, los Black Titanium han reclamado muchísimo más dinero. Y es muy emocionante ver que gracias a esa gasolina, como decía Lady, porque estaba súper chévere ese término, gasolina, obtienen estos beneficios extras de Global Pool. O sea, es muy, muy, muy chévere. Y vemos que con 1,000 Funder Tokens, prácticamente puedes, o tienes asegurada la máxima categoría en los NFTs. O sea, brutal, brutal. Osvaldo, ¿me escuchas, me escuchas? Fuerte y claro. Bueno, entonces, quiero reforzar, aportar algo a esa información tan importante que nos dio Lady y Osvaldo, es que logren dimensionar algo. Llevamos un mes y 15 días desde nuestro lanzamiento con el protocolo FLIP. Desde ese mes, ya hay más de 4,000, aquí les estoy resaltando, 4,867 holders. ¿Qué son holders? Son personas que tienen nuestro token de gobernanza en sus wallets. Listo. Son 404,000. Y bueno, como principal instancia, nos dicen que es importante contarles a ustedes que los tres aspectos que compartirán, al menos en esa noche, en ese Zoom, o en esa presentación, en dos plataformas distintas, para que visionen que los Funder Token, simplemente deben proyectarse a lo que podría ser en valor y en cantidad que ustedes poseen. Dice que MegaMaker es una solución basada en blockchain, en contratos inteligentes y muestran el Wattpaper correspondiente para que ustedes mismos se den cuenta y le den la importancia que se merece al Funder Token. Hablando también de los 5,000 holders que tiene la plataforma con MakerFlip y también que son 5,000 personas o superior a esto, que han hecho compra y venta y utilidad del mismo activo. Nombra también algunos de los países de los cuales hacen parte MegaMaker y que están haciendo, supuestamente, esta expansión global y es increíble, supuestamente, el nivel de expansión en tan poco tiempo. Hablan también de los tutoriales creados en diferentes idiomas, pero en esta parte sí vengo a diferir un poco porque si fuese tan exitosa la expansión, los otros tutoriales en otros idiomas, pero yo creo que si fuese exitoso, al menos esos tutoriales, ya sea en idioma vietnamita o ya sea en idioma de inglés o en otros que están produciendo en este momento, tendrían alguna mayor interacción para hacer una tasa de conversión exitosa y las personas que tengan un porcentaje de compra puedan adquirir el producto, en este caso MegaMaker, y hacer que realmente esto sí se dé, sean contribuciones en MakerFlip que se vean en el ecosistema, pero por lo tanto siguen siendo unas pocas vistas que no superan en el idioma vietnamita la cantidad superior a 10 reproducciones por tutorial y si lo hacen, son por los mismos líderes que van a verlos, pero realmente no es al público que va dirigido por el idioma y el contexto que estaríamos hablando. Aquí sigue habiendo los mismos resultados, y es que el Funder Token no lo pueden hacer percibir con un valor significativo porque las mismas personas que lo poseen y también que los compran y venden no lo perciben así, por mucho que hagan estas presentaciones. Así que en este momento ha sido todo por el día de hoy, recuerden suscribirse, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios ¿Tú qué crees? Si tú posees más de 10.000 Funder Token en tu billetera, ¿les ves un valor por encima del centavo o los dos o tres que hay en el order book? O si por lo tanto sigue siendo más de lo mismo, que por más que digan que vale mucho, sigue sin reflejarse en la plataforma. Así que hasta la próxima.